Un nuevo año de expectativas, de nuevos cambios en nuestras vidas, un movimiento de santidad, de nuevos cambios en nuestras vidas. ¡Aleluya! Te lo damos, Señor. ¡Aleluya! Mi corazón se encuentra en realidad contigo, es tuyo, 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 soy Jesús. Mi corazón se encuentra en realidad contigo, es tuyo, 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 soy Jesús. La gracia es hoy que duele, hoy da mi vida y abrigo, quiero que estés tu un amigo, para aprender de tu amor. porque tu vida es más alta que el mar, es más alta que el cielo, es más fuerte que el viento, poderoso Dios. Mi vida está agradecida por tu misericordia, para mi alma perdida, soberano Rey, mi vida está agradecida, para una gloria en tu nombre, yo te serviré. Sí, Señor, aleluya. Corazón, Señor, se cuenta el dedo a contigo, listo yo te lo digo, tu Dios, mi ser, mi Jesús. Gracias, hoy te doy, por darme vida y abrigo, quiero que estés tú conmigo, para aprender de tu amor. Porque tu vida es más alta que el mar, es más alta que el cielo, es más fuerte que el viento, poderoso Dios. Mi vida está agradecida por tu misericordia, para mi alma perdida, soberano Rey, mi vida está agradecida, para una gloria en tu nombre, yo te serviré. Debes aplauso fuerte al Señor, hermano, gloria en Jesús, oh gloria a Dios, aleluya. Aleluya, a su nombre, a su nombre.